Porque hay mucha carga que va, que no va, como le digo yo, asegurada, que no va por empresa. Por ejemplo, la legumbre, la legumbre eso es particular, eso no va por empresa porque eso no lo aseguran. Eso es pereceder. ¿Y qué? Y así muchas cosas. Que es la segunda mujer, porque ahí es donde más mantenemos, ahí es donde vivimos prácticamente. Nosotros no vamos a la casa y no a cobrar arrendo. Pues nosotros, como se dice, al mal tiempo buena cara. Eso ya después de que uno se reúnan todos ahí, que ya comenzamos, ya el uno comienza a hablar una cosa, el otro muere, el otro que me pasó tal cosa, el otro sale con un chiste. Y hágale, cuando menos pienso, aparecieron con una olla y vamos a hacer el almuerzo. El uno saca papas, el otro otra cosa, el otro va y abre el furgón, saca pollos y de todo ahí. Eso hasta el último se vuelve hasta divertido, no le he parado las a eso. Nosotros, hay veces, pues, cuando vamos a seguir, digamos, de día que ya estamos cargados, nos madrugamos, nos vamos por allá, nos levantamos por allá a las 4 de la mañana. Ya cogemos la troche, hágale. Como hay veces que cargamos algo tardecito, pues, a mediodía, entonces le hacemos. Y estamos entrando al destino por allá al otro día, por ejemplo, en este caso que llegamos para el Chocó, estamos entrando por allá al otro día, tipo, si sale uno a mediodía, está entrando por ahí, tipo, 5 de la mañana, 4 de la mañana del otro día. Le volve a uno todo el resto de día, la noche, hágale, porque siempre son 15, 16 horas, de Medellín a Quibdó. ¿Qué pasa? Pues, la señora que tengo, pues, ella me conoció con este oficio, ella me conoció con este oficio y sabe que es muy poco lo que uno mantiene en la casa, pero ella, ella sabe que eso lo hace uno por ellos, el trabajo de uno, lo haces por ellos. Y no, y antes mejor, porque, por ejemplo, en el núcleo familiar mantiene uno como más unido, más amoroso todo, porque como uno lo mantiene casi en la casa. Cuando llegan, cuando llegan, cuando llegan, lo reciben a uno con ánimos, con ganas, por ejemplo, los hijos, ay, llegó mi papá, llegó mi papá, salen a recibirlo a uno. Bueno, la señora también, toda contenta, porque llegó bien, y mantiene uno, como se dice con la señora, como recién casado. El apodo mío, el apodo mío original es Beluelulo, eso me bautizó un berraco por allá sin echar mi agua. Me echó por allá, me colocó Beluelulo, eso fue por los lados de Pereira, en Bolívar, en Pueblo Rico, Rizaralda. Uno que también era uno medio bajitico él, mide como dos metros, lo pusieron a Zafrán. A ese le dicen a Zafrán, ese fue el que me bautizó así. Y así hay, así hay mucho aquí. Entonces todos los compañeros me dicen el lulo, lulo. Hombre, ¿por qué lo pusieron Beluelulo? Yo primero me bautizaba bajitico, entonces me veían, si no las pelusitas, entonces me bautizaron así. Por ejemplo, aquel que está allá, vea. Ese que hay allá, vea, ese que hay allá, le dicen bombillo. Vea, por allá hay otro, vea, por ejemplo, aquellos que hay allá, vea. Aquellos que hay allá, el que está dando la espalda, le dicen Juan Maco. Juan Maco. El otro es Caliche. Vea, ese que viene por ahí de camisa rayada. Ese que viene de camisa rayada, ese es Camilo, alias Ramaseca. Y así, así hay muchos que tenemos, no, es que toda la mayoría tienen apodos, todos, todos. ¿Por qué le ponen apodos a los españoles? Yo no sé, eso es como una tradición de todo el mundo, que eso a cualquiera le van sacando su apodo. Y háganle, y cambien el gremio a nosotros y como que surgire más esos apodos. Sí, la vez pasada cuando entré a la empresa, por primera vez estaba estrenando carro y estrenando coloca. En una parte, yendo al Chocó, la parte que se llama el 15, ahí salieron una gente y nos bajaron del carro y de todo y nos pidieron plata, que le diéramos lo que tuviéramos. Como que la cota era un millón, que para no quemarnos el carro. Nosotros le dijimos que no teníamos plata, que no teníamos todo, que diéramos lo que tuviéramos. Un compañero dio como 800, otro dio 900, dio la plata que tenía eran 700 mil pesos. Eso se los di, entonces dijeron, no, déjanos para no quemarlos. Y sin embargo, el berraco ese llegó y los quemó. Quemaron tres carros, dos de la propia empresa de TMQ y otro de Kitran, de otro señor. Esa vez iba yo estrenando carro, un Kodia nuevecito iba estrenándolo y estrenando coloca también. Y hasta ahí llegó la emoción. Ah, no, eso para allá con los indígenas, esos berracos, hay que llevarlos, hay que cargarlos. Porque si no, esa gente eso, como mantienen también por ahí. Uno no sabe quién es quién o a quién pertenece. Hay que hacerle el favor. No, y eso que por aquí, no es como por el lado de Pereira, la otra vez por el lado de Pereira salían a atracar. Eso, esos indígenas, ellos salían con, salían con escopetas, cuchillos. Pero lo cuñaban a uno, lo cuñaban con un cuchillo y entrega plata, entrega, entrega. Y dice indio, güeputa, dice, quién dice, hombre, no dice nadie, hombre. Uno dice, ni qué dice, dice indio, güeputa, no dice nadie. Y en estos momentos, pues, como está la situación, como están las vías, el orden público y de todo, que se manejen bien, que pongan mucho cuidado, que sepan lo que hacen. No sobrepasarse por ahí con altanería ni nada, que uno no sabe quién es quién. Y el oficio de nosotros es muy duro, porque por ahí sale cualquier baboso con un palo, por ahí lo atraviesa, que vamos a hacer un paro y ya nos toca es parar. Ya nos toca es parar, porque con nosotros los transportadores hacen lo que les da la gana. Cualquiera nos va parando por ahí, que no trabajan mal y que vamos a hacer un paro y tales. Y bueno, ahí nos toca. Y cuando no es una cosa, es la otra, pero ahí bueno. Lo único que les digo es que se manejen bien todos y para adelante, que para allá es para allá. Espero que muchos de ustedes se hayan identificado con las historias o las experiencias que se viven en este oficio. Y los invito para que dentro de ocho días conozcamos un nuevo artes y oficios, porque la noción de arte continúa hoy día sujeta a profundas polémicas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones. Hasta luego. ¡Gracias!